De vuelta en Market, Economía y Negocios. Hoy Edi nos acompaña, reitero, no sé si decirle economista, internacionalista, erudito, porque es una persona que habla de cualquier cosa con amplitud, con profundidad. Y además, el que más sabe en este país, del mercado de valores. Hablábamos de nuestro querido amigo Bill Wall, quien tuvo la condescendencia de estar aquí con nosotros para ayudarnos a analizar lo que ha sido este año, tan difícil del 2020, y cuáles son los retos que tenemos para el 2021, tanto a nivel nacional e internacional. Y vamos a tratar de hablar con él, con una visión geopolítica y también una visión económica y geoeconómica, para que este programa sea lo más amplio posible. Para una persona nacer, es un milagro ante millones de espermas que se pelean para la concepción. Después que nacemos, salimos de un vientre y llegamos a un planeta llamado Tierra, el único que tiene vida, pero la vida no es suficiente. Bill Wall es una persona que de uno tratarlo, desde que abre la boca, te enseña la grandeza de la vida, y que no basta con estar vivo, sino que hay que tratar de eternizar la vida para toda la vida. Hermano, bienvenido. Muchísimas gracias, señores. Usted me hace tal honor y merecido, por cierto, que me dan ganas de concluir aquí para irme, para no meter la pata más tarde. Tú sabes que sabes retirarse como los goceadores. Es un hombre, es un hombre mágico. De hecho, muchísimas gracias. Nos conocemos años atrás, ¿verdad?, cuando compartimos también en la televisión, y estar con ustedes es fabuloso. Para mí es esto comunicación, y todo lo que uno pueda conocer en la vida, pues tiene que compartirlo, si no, realmente no llega a entenderlo a profundidad. Y estar con ustedes es un gratísimo placer, así que muchas gracias. Vamos a iniciar hablando, ¿qué fue, qué implicó, digamos que vayamos de ver un ámbito internacional y luego venir a aquel aeropuerto dominicano, ¿qué implicó el COVID-19? Bueno, más allá de una pandemia, ha creado dos cosas. El temor, evidentemente, porque estamos en vida, un reajuste absoluto, social, económico, de salud, de comportamiento, a todos los niveles, y también abre una puerta de oportunidades, porque todas las crisis abren oportunidades. El mundo entero, no fue solamente República Dominicana, quitando a China, donde nace el Wuhan, donde nace este virus a finales del 19, pero no se conoció hasta enero, febrero de este año, donde tomaron las medidas de precaución, un gobierno de un país muy disciplinado, un gobierno de corte autoritario, aunque la economía sea abierta, y tomó las precauciones debidas, pero el mundo occidental, donde estamos nosotros también, no lo hicimos, con la misma actitud, ni con la misma rapidez, somos un mundo abierto, un mundo que valoramos mucho la libertad, a veces la exageramos un poco yéndonos hacia el libertinaje, y es muy difícil imponer disciplinas donde no existe la cultura. Por consiguiente, todo, empezando por los Estados Unidos, inclusive, que ya teníamos preaviso de que esto venía de Asia, y no se tomaron las medidas de precaución. Esto creó un impacto, como ya sabemos, crítico para todos. No estábamos preparados, ningún país podía estar preparado, y tardamos tiempo en reaccionar. Esto quiere decir que el año 2020, para mí, ha sido un año precisamente de eso, del impacto y de tener que ajustarnos a vivir en una circunstancia sin prevista. Lo más cercano a nosotros fue hace 100 años, la influencia española, que no surgió en España, por cierto, en 1918 al 20, y que era otra vida. No podíamos compararnos ni podemos compararnos con ellos, porque hace 100 años no había ni las comunicaciones que tenemos hoy, ni la población concentrada en los centros urbanos, en aquella época era más rural, y por consiguiente había que hacer ajustes muy distintos a los nuestros. Nosotros hemos tenido la dicha, aparte de todo esto, de tener una ciencia avanzada, en términos de medicina, que hemos podido combatirla. Tenemos los medios de comunicación, para estar todos comunicados y saber qué es lo que resulta efectivo en un lugar y otro. Tenemos unos laboratorios también muy adelantados, que han podido ir descubriendo formas de combatir la pandemia. Ahora bien, yo contrario a otros, no soy tan optimista con respecto al año 2021 de recuperación. Yo soy un poquito, tal vez un poco más realista. Tú dijiste, yo estudié finanzas, me concentré en bancos, en eso había también economía, mercado de valores, en fin, muy amplio. Pero te puedo decir que lo primero que hay que hacer en el mundo es realista. Y yo creo que hay un movimiento del ser humano propio en su naturaleza, de buscar lo positivo, sobre todo en estos momentos de dificultades. Yo creo que el año que viene va a ser un año de transición. Hay cuestionamiento para mí en cuanto a la efectividad de la vacuna. Una vacuna requiere de 5 a 10 años para desarrollarla y probarla, y ver los efectos secundarios y ver sus efectos en el tiempo, a mediano plazo y más largo plazo. Eso no ha sido posible este año. Ha surgido una nueva cepa del virus, como sabemos todos, que hoy supe que ya está hasta en Corea del Sur. Ya salió de Europa, lo tienen en Brasil. En fin, se está expandiendo. Esto es un cambio que acelera el proceso de contagio, aunque no se ha determinado con mente las muertes. Pero si tú ves la estadística, yo siempre tomo nota de lo que hemos sufrido, han habido muertes. La estadística, por cierto, tengo que añadir que yo sigo el Johns Hopkins, que es muy seguro a través de la ADC todos los días, y no tiene información de los últimos cuatro días. O sea, la última que tenemos es el 24. Pero ya andaban por 1.7 millones de muertes. Yo calculo que hoy estaremos por alrededor del 1.8. De casos confirmados eran 78.7. Debe de estar hoy en 80 millones de casos confirmados. Las muertes diarias andan por los 14.000. En el mundo estoy hablando, por supuesto. Casos nuevos diarios unos 700.000. Y este proceso de esta nueva cepa acelera esto. Por consiguiente, entramos en el año con un alto grado de incertidumbre para mí. Eso con respecto a la enfermedad. Y a partir de ahí, lo que ustedes digan, el impacto en la economía, además, tenemos que verlo. Bill, realmente reconocemos lo que tú has dicho, el adelanto de la ciencia médica en laboratorio para combatir este mal, y que el estándar mundial ha sido 10 años para crear una vacuna. Ahora se ha hecho un año. Yo pienso que también tiene que ver con la alta tecnología de los laboratorios. Pero yo te pregunto, ante el adelanto de la humanidad y la conciencia de que todo el desarrollo, la guerra lo destruye, y que en la paz es que se construye riqueza, ¿no te parece a ti que deberíamos los seres humanos ya ir repensando y toda esa inversión en armas que todavía se siguen efectuando, volcar parte de ese monumento económico hacia la investigación mucho más profunda de lo que es la vida, de lo que son las posibles enfermedades? Porque dicen los científicos que aparecerán otros COVID. ¿No será mejor nosotros prever y prepararnos con armas para esos nuevos COVID y enfrentarlo? Porque eso se lleva a la vida, se lleva a lo que uno más quiere, sus seres queridos. Mira, eso sería lo ideal. Pero hay un elemento interesante. Vamos a ver ahora la situación que tenemos. Estamos en paz, básicamente, quitando los conflictos localizados. Ahí tenemos un confrontamiento, llevamos guerra fría, nos acostumbramos a esto de guerra fría desde partir de la Segunda Guerra Mundial. El hecho es que tenemos Rusia rearmándose, tenemos China rearmándose, tenemos Estados Unidos gastando una fortuna, alrededor de 700.000 millones de dólares anuales en defensa. Tenemos todos los países rearmándose. Hay un elemento fundamental, y aunque yo sea un poco escéptico en esto. Las armas las compran los gobiernos y gastan los gobiernos. Y bien se decía en la época de Eisenhower, en los años 50, la industria bélica. Estados Unidos, por ejemplo, sus armamentos tienen que ser fabricados, con rara excepción, en los Estados Unidos. Estados Unidos no es competitivo, como sabemos todos, en la industria. China lo ha superado y otros países. Sin embargo, todo el armamento que se compra, el ejército americano, tiene que ser fabricado en territorio americano. Eso sostiene una gran parte de la economía y también sostiene los adelantos técnicos. Se adelanta mucho más en términos de guerra, cuando hay amenazas, que se adelanta en tiempos de paz, porque no hay urgencia, no hay peligro tangible. Entonces, sería lo ideal, pero ya hay un sistema en el mundo que es difícil romper. ¿Quién es el que rompe primero? Para un país como nosotros, que realmente no somos una potencia, ni la llegaremos a ser nunca, excepto como es el dominicano, que lo distingue y que atrae el turismo. Pero militarmente y científicamente no tenemos los recursos ni los medios. Podemos tener científicos buenos que usualmente se van a desarrollar en los Estados Unidos o en otros lugares donde las universidades tienen los recursos. Pero en realidad sería lo ideal, pero también un poco utópico. Yo creo que esperar eso no. La pandemia la tenemos, la hemos tenido, bueno, desde la bubónica, la fiebre bubónica, muchas otras cosas. Y el mundo reacciona ante el peligro. Yo creo que lo que sí tenemos que estar conscientes, y en este caso sufrimos las consecuencias hasta cierto punto del gobierno del señor Trump, que siendo Estados Unidos el líder que señala la dirección a ir, es aisló más a los Estados Unidos y rompió con la política americana desde la Segunda Guerra Mundial. Y eso ha hecho un desajuste pequeño. Por eso Biden viene y dice yo vuelvo al Tratado de París, Control del Medio Ambiente y demás, de volver a unificar el mundo. El secreto de esto es darnos cuenta que cuanto más complejo se hace el mundo y más poblado se hace, más tenemos que estar unidos. Que hay cosas que siempre va a haber conflicto, como la tenemos todos, en cualquier sociedad y en los hogares. Es muy difícil eso, Eddie, que digamos vamos a reducir los armamentos. Hay una dependencia económica en ello en los países, es un gran negocio, el negocio de armas, siempre tenemos ese peligro de que nos van a atacar, sea real o no, y lo usamos de amenaza. La Guerra Fría se mantuvo precisamente por un equilibrio entre la Unión Soviética y Occidente, mayormente Estados Unidos, que decía si comenzamos una guerra destruimos el mundo, entonces se mantuvo un equilibrio. Es triste que a partir de la Segunda Guerra Mundial, ya en el 46-47, cuando San Winston Churchill dijo que se había creado una cortina de hierro con esa segregación de la Unión Soviética que había sido aliada de los países occidentales contra la Alemania nazi, que se creara una guerra fría de conflicto cuando habían muerto en esa guerra millones de gente en el mundo y estaba desbastada Europa y parte de Asia y demás. Y que inmediatamente se creara un conflicto bélico de querer imponer criterios o poder en la parte oriental y en la parte occidental. Muy difícil. Yo creo que el progreso del mundo que va creando potencia y esas potencias se debilitan y surjan nuevas potencias, como pasó con el Imperio Romano, con el Imperio Griego, con el Imperio Británico, etc., siempre va a tener ese conflicto de crecer y querer ser poderoso para imponer su criterio. ¿Qué implicó para el mundo el arribo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y qué impacto tuvo el COVID en el hecho de que Donald Trump no pudiera haberse reelegido? Donald Trump fue de alguna manera un fenómeno. Primero, no era un político de carrera, como otros presidentes que han sido senadores o han sido diputados, etc. Él era un magnate y no de muy buena fama, digamos, no de ética. De todas maneras, él surge por la debilidad que hay en el sistema político mundial. No tenemos en las últimas décadas aquellos estadistas que existían antes, tal vez que uno piensa en el mundo pasado, pero lo teníamos. Hoy estamos viendo, tal vez que Merkel sea ya una de las pocas que quedan, pero hoy estamos viendo cierta improvisación en ese sector y Trump fue un fenómeno. Primero, Clinton estaba débil, Clinton era lo que necesitaba Trump para ganar. Otra cosa que hay que pensar es que Estados Unidos está dividido en casi un 50 y un 50. Los tradicionales, los ultraconservadores y lo llamamos, que ellos le dicen la izquierda, pero yo le llamo más centro-izquierda, o sea, liberales, todo lo que cubre el sector más socialista y eso está muy dividido. Ahora mismo lo hemos visto. Trump sacó un 70, 72 millones de votos y vive en 76, o sea, un hombre que pierde y gana con 72 millones de votos, tiene un arraigo importante en la sociedad. Entonces, el mundo descubre que el señor Trump, sin ser preparado para esto, asume la presidencia y ha podido sobrevivir los cuatro años. Muchos de nosotros pensamos que no, que lo llevan a un juicio político, pero lo mantuvo y vemos las elecciones y vemos la forma en que él actúa personalmente y políticamente inaceptable. Ha dejado un vacío en el mundo occidental. Europa no tiene la fuerza económica ni militar para mantener un equilibrio y Estados Unidos es el que ha mantenido el equilibrio. Y digamos que no va a haber una guerra, pero se mantiene. Hay un punto donde se dice hasta aquí, de aquí no paso. Si se deja, se debilita, va a pasar como el imperio romano que llegaron los bárbaros hasta las puertas de Roma. Es decir, la historia no se repite, pero sí se duplica. Don Bill, este es un año especial que ya agoniza, finiquita este año, pero un año especial. El Partido de la Liberación Dominicana gobernó durante 16 años seguidos, primera vez en la historia vernácula después de la desaparición de la satrapía que un partido dura tanto tiempo en el poder. Y viene Luis Sabina a ver un imberbe en la política, es decir, prácticamente sin experiencia, con un partido también nuevo, no con el viejo PRD que se fundó en el 1939, sino un partido nuevo. Y precisamente, Balaguer decía que no se cambia de caballo cruzando el río. Lo que ya viene a ver prácticamente recibió el poder en medio de esta pandemia. ¿Cómo tú evalúa la salida del PLD en ese periodo tan largo y cómo tú vislumbra a Luis Sabina a ver empezando prácticamente este gobierno y ante la entrada de un nuevo año que todavía, como tú dices, tú no crees que, como dice el mundo y otros expertos económicos, como que todo termina con el año, sino que tú piensas por tu pericia, no pesimista, sino realista, ¿qué tú piensas de estas dos cosas? Mira, vuelvo y repito, las crisis traen oportunidades, crean oportunidades. El cambio venía después de los 16 años del PLD, no entrando en política en el sentido partidista, sino que después de 16 años hay un desgaste y el poder en todas partes del mundo, y aquí no es una excepción, también se abusa de ese poder. Cuando se mantiene el poder más allá de un periodo razonable y por eso la democracia o el sistema democrático es sabio de no permitir una continuidad porque eso vamos a volver otra vez a la época de Trujillo. Tenía que venir, no fue el COVID el que provocó la venida de Abinader. Un hombre joven, no tan avesado en política, tal vez era lo que hacía falta en estos momentos, un momento que no lo hemos tenido en la historia del país. Este país no ha sufrido ninguna guerra en el siglo XX y en el siglo XIX fueron guerras de independencia y de restauración pero que fueron combates pequeños. Realmente las consecuencias de la Primera y Segunda Guerra Mundial quitando la invasión americana en el siglo XVI no ha tenido este país. Ahora sí hemos tenido, estamos en guerra realmente y surge una persona nueva, ha prometido cambios que el país pedía, solicitaba, hasta ahora considero que está cumpliendo, está haciendo un esfuerzo para cumplir con alguno de ellos sobre todo el combate a la corrupción. No sabemos si eso puede o no ser sostenible pero se ha hecho, se está cambiando algo que más allá de un gobierno de un partido es cultural. Tenemos que irnos mucho tiempo atrás para ver que aquí no hubo, no fuimos colonia de un país con las leyes de Gran Bretaña ni con el colegio de educación francesa que era lo mejor que había hasta no hace mucho. No hemos tenido eso, hemos tenido gobiernos de oportunidades, colonialistas y ahora surge una nueva era que pone a prueba el gobierno pero que también se requiere de sangre fresca con ideas, vemos en el gobierno gente joven también, gente que tienen unos conocimientos de educación foránea que finalmente lo vemos aplicándolo en República Dominicana. Yo muchas veces he dicho ¿cómo podemos tener tantos estudiantes o gente viviendo en los Estados Unidos y lo poco que se nos pega de lo bueno si no se nos pega a lo malo? Y ahora hay un esfuerzo y yo creo que eso es lo que yo veo hasta ahora. Yo creo que sí, que se crean las expectativas de que podemos mejorar, no va a solucionar todo y yo creo que eso nos hace falta en estos momentos de crisis con el COVID, que haya alguien que tenga positividad y que sobre todo vaya cumpliendo con lo que prometió. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos con este interesante conversatorio.